Yo más grande cuando miré las tuyas en tus ojos Quiero lograr, quiero soñar Quiero soñar, quiero lograr Mi madre siempre me dijo Atento con quienes están contigo mijo Porque no todos contigo son reales No todo puede ser la amistad Que seré mejor rapero que avanzando sin ponerse el pelo Que cada obstáculo lo hago, trago Yo levantaré mi imperio Agárrense en cabrones Que yo si voy en serio Y todos esos falsos terminarán en ese mente Aniquilar falsos ya se me hizo rutina La música es mi vitamina Lírica de la más fina Como si fuera cocaína Este activo te dejará en la ruina Pero jamás la vas a ignorar Y jamás la vas a dejar